Hola, les saluda Mafetula, cantautora de Costa Rica y les cuento que el 18 de septiembre voy a estar compartiendo allá en Brasil, en Recife, esta maravillosa canción que se llama Y Somos Todas, que reúne un montón de voces de nosotras las mujeres, luchando por nuestros derechos. Allá nos vemos.